Kalahari recomendado, desactivar vehículos personalizados, desactivar vehículos personalizados, si no te arrepiento, eso es lo que nos dice Iván 25 Ojo, ¿te acuerdas cuando estuvimos con el Kalahari por la sabana? Si, claro, el safari ese que fuimos Si, si, que cantábamos Kalahari, Kalahari, ¡ay! Bueno, eso creo que lo cantabas tú solo, ¿eh? Si, no me seguía, no me seguiste mucho Yo creo que solo hacía la palmita en el final, en plan, bueno, voy a seguirle un poco el rollo Para que no se sienta solo el chaval Claro, 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 me da perica Lo que no entiendo es por qué ha dicho desactivado los personalizados Algo habrá hecho que no... Como si lo tuviéramos Bueno, yo lo he tenido, ¿eh? Venga, exacto Y yo lo he tenido sin techo, que molaba más Era de estos que se podían... Eh... Trucar en la Play 3 Joder, pues yo en este coche, te voy a ser sincero Tendría muy mala memoria, pero no me acuerdo No lo has usado en tu puta vida, ¿no? Pues, casi que... Madre mía Madre mía ¿Cuántos coches hay que no conocerás tú? Hombre, conocerlos como taxi, pero usarlos seguro que no Había uno que me molaba mucho No me acuerdo ahora cómo se llamaba Eso sí que es verdad que no me acuerdo Pero había uno que me molaba mucho Y era, eh... Como de... Era largo, era un coche largo O sea, típico turismo largo Pero era como de... Para hacer drift, no sé Estaba muy guapo Lo podías personalizar Estaba muy, muy guapo Pero bueno, oye A mí el que me gustaba era el de los extraterrestres Ah, el Space Docker Sí, ese era A mí el que me gustaba era el puto Como le llamaba yo ¿Puto? Sí, como le llamo yo Es el puto ¿Sabes cuál es el puto? ¿Pero por qué le cambiaron los nombres Y encima le pones uno peor? ¿Cómo que peor? El puto, el puto de todos los coches Puto, el que brinca que no salte Puto Tú se nota que no has oído molotov en tu vida Sí, lo tengo de fondo del móvil Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Uy Eso mola un montón Sí, no tengo Uy, se me está volcando aquí el coche Por favor, dame este puntillo Que si no me da algo Está teniendo problemillas Zocoblemillas Sí, estoy teniendo problemillas de tracción Está teniendo zocoblemillas Uy, uy, uy Mientras que no me traigas con el raptor Que el raptor ya sufría No, no, no Que sida de raptor, eh Uff, increíble Es que me acuerdo y me duele el corazón Sí, sí, sí No, no Y te creo Y te creo Por cierto ¿Esto es un carcúr o es una explosión curve? Es una explosión curve Ah, como le gusta traerme aquí Ya me has visto, eh Como hilo cosas ahí, eh Ya, a ver Como sé que aquí hay una minilla Le había esquivado ahí Qué pierda eres, eh Es que ese puente Es muy de minilla, eh Ya La verdad Ey, 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 ey Ey, 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 ey Uff Uff Como empieza con las estratos De nuestro canto Sí, sí Nuestra canción ¿Cómo se acuerda Zocob De que no le he dejado una mina ahí? Ya veis ¿Cómo? Fíjame ¿Cómo cojones Se sube a esto? Uy ¿A esto? ¿Qué es esto? Esto Ah Sí, sí Sí, sí Todo el mundo lo recuerda Pues por aquí Estratos ¿No estás viendo Esto? ¿Qué? Ah Sí, sí Lo estoy viendo Parece que le faltaba Un poquillo Estratos Que yo no he sido Ha sido el C4 Que estaba ahí ya Pues ahora Como te has subido Te voy a bajar Los cojones Me vas a bajar Hostias Uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Sí, encima tiene Uy Uy ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Señal de mierda! ¡Quítate! ¡Uy, uy! ¡No, no, no, no! ¡Uy! Vale, he llegado ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Espérate que no me viene a mí la señal! ¡No, hijo! ¡Hijo de puta! ¡Con suerte! ¡Tomar por culo! ¡Ey! Hubiera sido un desgraciado, ¿eh? ¿Te juro? La verdad que hubiera sido un puto máquina Si hubiera hecho eso Pero he querido tirarte una mina Si hubiera sido un C4 no te libras ¿Te has tirado una mina a un C4? He tirado una mina ¿Seguro? Si hubiera sido un C4 te lo hubiera explotado En el momento que te he visto pasar Luego te he tirado un C4 en el aire cuando te he visto ahí Sí, ese sí, ese sí Pero primero era una minilla Si no, echa para atrás y la ves, la oyes Yo pensaba que era un C4, tío ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ya te has dejado tranquilo ya! ¡Oh, no, chobalo! ¡Que te he tirado! ¡Hijo de puta! ¡Rata inmunda! ¡Rata inmunda! ¡Eh, no te metas con mi Paquita! Es verdad, es verdad Su Paquita, ¿eh? Como la defiende ¡Paquita! ¡Te voy a empotrar! ¡Pue, vale! Yo solo quería que la gente lo sugiera Voy a ser una rata inmunda Y Stratus ¡Stratus, te quiere ir a tomar por culo ya! Déjame de matar Sí, ya lo has pillado, llorica ¡Qué rica la mina que te vas a comer, oye! Igual la mina, igual solo te estoy jugando con tu mina En serio, tío Puto calajari de mierda, tío Sí, y más que te vas a cagar ahora ¿Por qué? Porque vas a decir ¡Rata inmunda! Zoco inmundo, voy a decir, ¿no? ¡No! Joder, tío Con lo bien que ibe Me he caído ya casi al final ¡Ay! Otra vez sigo aquí, tío Y yo sigo aquí Esperándote ¿Canto bien, verdad? No, porque Desde luego Eso lo cantaba ¿Quién lo cantaba, tío? No sé ¿Quién lo cantaba, tío? Talía no era, ¿no? No, yo creo que no Esa canción tiene ya muchos años, ¿eh? Eh, Italia también Sí, pero Esa canción tiene muchos años Ya, se nos ha jodido Y Italia también Pero yo Talía no la conocí hace muchos años Pues... Dime la canción de esa mujer Uy, va Uy, va Dejadme eso Uy, va Esa es Uy, va Uy, vi Uy, va Uy, vi, uy, vi ¡Tú, cada día me caigo más! ¡Uy, vi, 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 va! ¡Uy, vi, 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 vi! ¡Oh, Dios, macho! El karma me está cagando ¡Puta vida! La he visto tarde ¡Mi puta mina! Sí, pues La mina esa me estaba tocando los cojones Porque yo creo que El karma Mira, yo antes no te estaba matando Y me lo estaba pasando todo Pues ahora me ha trancado Pues vaya, por Dios Sí El karma es sabio, ¿eh? El karma es... ¡Uy, sabio! Yo que me lo estaba pasando Andando, hijo puta Me has jodido Escúchame, que ha decidido La canción de esa mujer Que me he quedado con la duda Pues no sé, busca Y yo sigo aquí Y no sé cómo se llamará Yo sé, ¿sabes? Yo sé un parón Mira, atrás que tú... Bueno, que viene ya Yo sigo aquí Pone por inaluminos Ah, hostia, es verdad, es verdad, es verdad ¿Sí? Sí, 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 sí Vale, mira Seguro que ahora la gente se está tirando los pelos en plan inútiles Desgraciado Seguro que ya había 3.500 comentarios Paulina, desgraciado Y yo te lia Tócaso los huevos Sí, 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 sí Tú te has ido de... Madre mía Paulina Rubio, que chica más fea, ¿eh? Pues no sé dónde la ves tú, fea Pues se ve que no entiendes mi... Ah, vale, vale Que era ironía Es que te ha falta decir Guiño, guiño Es que no me has visto la cara Pero estaba guiñando el ojo Sí, sí No sé, no sé si te estaba dando un patatuz O era eso Ibas a venir incluso a mi rescate, ¿no? No, la verdad es que no Joder ¿Tampoco me quieres? Ya tienes a Paquita Bueno, Paquita es que he salido de eso Que te haga un boca a boca Bueno, igual te ahoga Oh, como rico Como hilo cosa, chaval Igual me ahoga O igual Me hace un bocadillo en vez de boca a boca Pues igual Paquita es muy de bocadillo Me gustan sobre todo las baguettes Finitas, ¿no? Y pasaditas ¿Dónde estás detrás de otro día? Que ya se empiezan a poner dudas ¿Y dónde te has quedado pillado? Que aún no lo entiendo Pues cayéndome aquí en el salto este Después del... Del stop Te caigo siempre con el coche volcado No sé por qué Uy No me seas No me toques La palma que reconozco Que me conozco ¿Qué haces? Explotando cosas Que no puede No me lo creo No me lo creo Si lo has pillado Si lo has pillado No me seas llorica No me lo creo No me lo creo ¿Sabes? Ahí llorándome Hubiera sido otra manera En verdad Hubiera dicho ¡Hijo de moda! Seguramente que se hubiera sido el trip de guerra Mira, mira, esto se pasa así ¡Hironino! Vale, bien Eso me sale mal, tío Esto se pasa así Despacito, ¿no? Despacito No, por favor, no Vale Súbeme la radio No, tampoco Bájame la radio Ponla en mute la radio Ponla en mute No la quiero escuchar Muteame la radio Muteame la radio Joder Podemos hacer un éxito Que se hable Muteame la radio Y que la cante el mute ¡Ojo! ¡Ojo! Lo que te acabo de decir, ¿eh? Y nos sale hasta videoclip Sí, sí Muteame la radio Que esta es Mi canción Me he caído Sí, eso sigue a mi canción Sí Vale Bien Momento bien ¿Por qué pitas? Uy, porque me he puesto nervioso y he apretado ¿Por qué te caes? ¿Por qué te caes tú también? Me voy a entrar contigo Hijo de puta Y me empuja la perra sucia esta Cómo me gusta empujar Ya lo veo ¡Olo! ¿Cómo te gusta chuparme, eh? Y explotarme No, no Chuparte no Explotarte un rato, la verdad Es que me explota Explota, explota, explota Explota, explota mi corazón Esa que la cantaba Hijo de puta lo has cogido Cabrón Sí, sí Y me he puesto en medio para que tú también te suicides ¡Hola, hola, hola! Eh... ¿Has mostrado con el equipo? Venga, va ¡Puja! No, hay que explotar mejor, eh Espera ¡Quitas a cuatro! Ahí está Lo has flipado Sí Lo que pasa es que a mí se me han quedado un poquillo en medio Escucha, estaba a kilómetros ¿Qué le dices? ¿Qué? ¿Qué a kilómetros? Estabas al lado ¡Hoy va! ¡Uy! No he llegado ¡Ah, que hay que tirarse! Sí, 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 hay que tirarse, claro Tírate Por aquí No sé La suerte Oye, estoy muy cantarín Estoy feliz ¿Sí? Sí ¿Sabes por qué? Porque me he caído ¡Mierda! Podría ser otro de los motivos Entre ellos La caída de Estratuscao Tío, en serio ¿Por qué cojones Aparezco siempre con el coche girao? ¿Por qué? Los respawns son girao Oye, este coche de verdad, eh Eh, para la... Para la sabana Tú me quieres de luz Sí, sí, sí Desde luego A ver Ojo Que te voy a hacer 27 segundos Te voy a hacer un NF Que ni tus suscriptores Se van a volver a acordar de él ¿Sabes? Ajá Vamos ahí, chicos Lo tenemos Un NF de Stratus La llevas clara ¿Qué dices, chaval? Si te lo estás haciendo Sí, sí No llega La mina Mira, no me he quedado Joder, no pensaba que estaba más lejos Me ponía 27 Pues te ha engañado Digo, con que se coma la parola Pero si estaba al lado, chaval Al lado dice Yo no entiendo en todos los 27 segundos Donde están metidos Yo tampoco los entiendo Pero estaban ahí al lado De todas formas Gracias Iván25 Por tu carcour Fácil Hay que reconocerlo Fácil Oye, pero también el coche molaba Pero, pero me gusta eso Pero me gusta eso Que me envíen carcours Con coches así raros Como este ¿Qué es lo que me gusta?